¿Cómo están queridos instructores? Nos encontramos acompañados aquí de Doña Estela. Ella es una de nuestras seguidoras del canal, junto a toda su familia. Doña Estelita se comunicó al número del canal reportándonos un caso que a mí, por lo regular, me conmovió bastante por el estado que está la persona que vamos a conocer. ¿Cómo se llama la señora? Enriqueta. Doña Enriqueta. Doña Estelita, mucho gusto de conocerla. Debo ser igualmente. Gracias por el apoyo que usted nos brinda al canal. Esto también es una forma de apoyar al canal, reportando los casos, viendo nuestros videos. Atrás de cámaras también está, me imagino que es nieto de ella. Entonces, toda la familia sigue a Guchapín. Y hoy Dios nos envió para acá, ¿verdad? para que nosotros podamos conocer este nuevo caso que Doña Estelita nos reportó. Vamos a conocer entonces la vida de Doña Enriqueta. Bueno, entonces la acompáñenme. Vamos, vamos. Permiso. Buenas. Doña Enriqueta. Con permiso. Ahí vienen. No me muerden. Buenos días. Pasa, abuelita. Despacio. Doña Enriqueta. Usted es Doña Enriqueta. Sí, para la pedida. No me muerden. Ay, bien, me va a morder. No, no, no. Está grande. ¿Cómo se llama el perrito? Perla. 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 Pero estoy en adopción y nadie me los hizo. ¿Por qué, mam? Ay, porque no los puedo mantener y porque son muy malcriados en la calle. ¿Qué le hacen? Corren las motos. Ah, son juguetones. El papá, fíjense, que lo prepararon para perro policía. Y lo abandonaron. Y mi trabajo ha sido de recoger animales de la calle. Ay, mi hija. ¿Qué crees que usted adopta animalitos de la calle? Adoptaba. Ahorita ya no puedo. Ya no puedo. Antes sí lo hacía más constante entonces. Sí, porque me ayudaba con dinero. Ay, mi mamá. Fíjense que unos gatillos los iban a tirar al río. Y los recogió, los pedió y... Creciera. Y aquí estoy con la pena que las dos perras están embarazadas y me matan. Ay, Dios. Me matan las camadas. ¿Quién se las mata? Sí, sí. Me hacen muchos daños porque quieren que me vaya de aquí, pero este perro no es de ellos. ¿Es suyo? No, es de mi hermana y ella me dio permiso. ¿Usted está posando aquí? Sí. Me estoy cuidando los perros. Mamita, pero aquí es un horno todo. No tiene donde ventilar aire. Y fíjense que ya me cortaron pedazos de la viga del palo ese que me ha cruzado. ¿Quién se lo cortó? No, ese es un pato. No, eso está podrido por la lluvia. Está podrido. Ajá. Aquí también está podrido por la lluvia. No, no se aguanta acá. Sí. ¿Y acá tampoco puede abrir? Fíjense que me robaron todas mis llaves. No puedo abrir ahí ni los rogueros. ¿A tu, mamá? ¿Tú? Ayer, ayer me robaron la medicina, mire. Me pusieron ahí una pasta negra. Todavía está ahí. Me hice un hoyo. Y no me puedo curar porque no tengo la medicina. Me robaron todas las medicinas. ¿Esto también se lo robaron? Y le abrieron y le rompieron. No, no, pero aquí tiene usted candado, mire. Le robaron las llaves. Y ese ropero me lo regalaron. Ya me lo hicieron. De aquí atrás. ¿Quién se lo descompuso? De la vecindad. ¿Cómo es? Abuelita, ¿y por qué le hacen eso? ¿Por qué le vienen a tirar tú? Porque hay un problema. Ajá. Dice que se habían robado el terreno. ¿Ah? Se habían robado el terreno. Se adueñaron el terreno. ¿Qué es eso? Ajá. Ótimo. Es que esto fue de la hermana de Lely. Ajá. Y cuando ella supo que el hermano se iba a adueñar, se lo pasó a ella para que ella lo cuidara. Ajá. Por eso es que ella está aquí, pero con el permiso de la dueña. ¿La dueña? Ajá. Ella le dijo que podía conseguir hacer lo que quisiera, pero aquí. Ajá. Sí, mamá. Toda la gente lo metió. ¿Cuántos años tiene usted? 78. 78 años. 78 años. Sí. Yo soy cristiana, yo le sirvo al señor. Sí, mamá. ¿Usted no tiene hijos? No, nunca. ¿Nunca tuvo hijos? ¿Y esposo? Sí, soy viola. ¿Hace cuántos años usted se quedó viola? Hace nueve años. ¿Hace nueve años? Ajá. El tiempo que tengo de haberme venido aquí es que vivía en Guatemala y el señor me mandó aquí a hacer una misión, a cumplir una misión y era de que yo recuperara el terreno. Pero es el señor el que lo hizo, ¿no? Yo nunca hubiera podido ir a la municipalidad y inscribir. A hacer todo. Me lo hizo fácil el señor. Ah, ya. Entonces, desde esa vez usted vive solita aquí y su única compañía son los perritos y los gatitos que usted ha adoptado. Ajá, sí. ¿Y usted cómo hace para poderles dar de comer a ellos? Porque... Bueno, allá afuera vivimos concentrados. Sí, y el perrito está encerrado, pero si tal vez podemos poner imágenes, el perrito se ve muy bien cuidado. Usted lo cuida bien. Fíjese que duermen en la calle, se mantienen en la calle. ¿Hasta un gato ahí? No, no, Toni, ese perro es bravo. No, no, no es bravo. Pero se va a salir que está abierto el portón. Que salga, no hay pena. Ay, pero si nos estaba agregando. Están muy enfermos los dos. ¿Por qué perros? Estas están barajando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perla. 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 Miren cómo. Miren cómo me dejaron la cama. ¿Quién, mamá? Los hijos. ¿Pero cómo se la destruyeron? Que me roban las llaves y cada vez que salgo yo se pueden meter. Este colchón me lo regalaron. No, ya me lo hicieron. Mamá, y estas son cosas de sombría, ¿verdad? Sí, todas mis sombrías me han arreglado. ¿Y por qué las tiene aquí tendidas en la cama? Porque me dejaron hasta sin sal. ¿Con esto se tapa? No, me regalaron una bolsa para dormir. Ahí se meten. ¿Un sleeping? Me moja, me moja toda la noche. Se cuida por la perla. ¿Carnita? Perla. 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 Perla, perla. ¿Y acá qué es lo que usted tiene? Pero miren. Ajá. Eso no le tiene. ¿Y quién le da para el concentrado, mamá? Fíjese que cuando voy a la tienda, más de algo, una persona me regala. Ya sabe que usted cuida perritos. Sí. Me regalan hasta 50 que sales. Entonces yo les compro. ¿Y usted prefiere? Mamá, pero es que ¿por qué tantos candados en la puerta? ¿Y todos me los abren? Todos me los abren. ¿Y no tiene llave de ningún candado? Bien. Pero de los dos estos, de este ya no. ¿Y no puede sacar su ropa? Este no lo puedo abrir. Pero ahí que tiene ropa. Sí, ropa. ¿Y cómo? ¿Quiere que le abra? Si se puede. Aquí está. ¿Y allá? Entonces, ¿no le han robado su llave? No, lo que pasa es que solo tiene dos candados de los otros dos ya no. Dos candados traen tres llaves. ¿Las copias? Sí. Ah, ya entendí. Pero entonces, ¿para qué le pone tanto? Para que no abra, mire. Ay, mi hija. No se meten. ¿Y ahí que guarda usted, mamita, su ropito? Mire, ya no tengo ropa. Todas me la han hecho leña. ¿También se la llevan? Me desclacan ropa limpia de aquí, que la hago. Y me la van a mojar y me la ponen en la ropa sucia. Ah, ponla bien. Cierto. Me ponen la ropa sucia. Y ahí va a ver. Yo no tengo ropa. ¿Y dónde ha conseguido usted tanto candado? Ay, mamá. Mis amigas me regalaron. ¿Usted tiene amigas? Sí. ¿Tiene sábanas? Mire, mamá. No, esas son sobrefundas, cortinas, sobrefundas. Aquí hay sábanas. Mire, mamá. Dos nada más. Ajá. Pero esas las uso de colchón porque me mojan la cama. ¿Quién? ¿Los perros? No, es para este. Es que ustedes no lo creen, pero es cierto. No, sí le creemos, mamá. Sí le creemos. Es que ellos lo que quieren es sacarme de aquí. Quieren sacarme de aquí. Ah, pero mire, aquí hay dos candados abiertos, ¿eh? Sí, eso es. Bueno, es que quitó ahí ahorita para abrir. Va, cerremos. Aquella puerta, así no la puedo abrir. Permítame sus llaves. De repente encuentro ahí la llave de algún candado. Dos, de los dos nuevos, sí, pero los de abajo, ¿no? Y mire cómo me han hecho mis romperos, todo. Me lo están arruinando. Ay, Dios mío. ¿Y por qué no le rompemos acá, mire? Y ya le ponemos un candado nuevo. Fíjense que... Son tan expertos que me llevan candados y todo. Sí, mire, mamá. Pero esos candados son nuevos, ¿verdad? Sí. Esos que estás tocando, sí. Sí, abre, ve. Sí, me regalaron cuatro candados. Sí, abren, mamá. Pero los demás no. Y esas llaves son las que necesito para que venga a abrir. ¿No será que usted misma los perdió? No, mamá, ahí también. Yo, yo sé dónde. Y mire, con esta cosa guardo a mí. Ajá, nadie se las quita. No. Bien, de noche cuando estoy dormida. Entra gente. Él dormía, mamá. Me vienen a tirar de tierra. Ay, no. Aquí tengo muy corta. Miren. Sí, abre, mamá. Solo los dos. Los demás no. Ay, no puede ser que entre gente aquí a hacerle daño, mamá. Fíjese que me moja. No es ese tipo de aguja. Me vienen a mojar toda cuando estoy dormida. ¿No será que los perritos se suben y hacen sus necesidades ahí? Sí, fíjese que aquí no la hacen. ¿No? No. Hacen afuera. Bueno. Pero sí se siente un olor, ¿verdad? Sí, pero es por los gatos. Sí, hay un gato negro. Sí. Bueno, estos candados de adorno están nada más puestos. Sí, porque no. Bueno, es que mira, pues. Esto no, en realidad no cierra. O sea, esto, mira. No, o sea, no tendría por qué cerrar la puerta. La llave es acá, mira. O sea, los candados están prácticamente de adorno, ¿verdad? Porque no. Mira. O sea, los candados no tienen ninguna función ahí. Es la puerta la que no abre. O sea, la llave de esto. También los candados. Porque los candados. No, mamá linda, porque mire, pues a la hora que usted quita todo esto de acá, entonces nosotros ya podemos abrir la puerta. Esta es la llave de acabas del ropero, la que hace falta. Pero estos candados, estos candados. Pero esos están de adorno. Sí, solo de adorno. Bueno, aquí está, mire, sus llaves ya se las entregué, ¿yo? Ya. Sí, doña Enriqueta. Bueno, este, la vamos a volver a poner aquí para que no le vayan a abrir, ¿yo? Igual esto, si te das cuenta, los candados. De adorno. Miren, aquí tenía lleno de ropa, porque me regalan ropa. Ajá. Apenas unos tres vestidos, cuatro vestidos. De todo estaba lleno, ahí han de estar los vestidos, porque se me desaparecen. Yo no tengo ni alguna almohada, ni bolsa. Pero sí, aquí se siente mucho dolor a mí. Sí, o sea, como con los perritos y los gatos no salen acá. Este, doña Enriqueta. ¿Por qué? Y esto, ¿para qué lo guarda, mamá? Para acá. Me imagino para cubrir que los perros se suben o los gatos. Sí. Se echan en la cama. Sí, se suben. Y como ahí le lastima, ya, como decía. Sí, es que sí. Y es que por lo mojado. Pues fíjese que el colchón está bien. Sí. Sí. Está bueno todavía. Sí, está bueno. Fíjense, señor. O quiero ver acá. Uy, ahorita. Ahorita no está mojado. Mire, allá está mojado, ¿no? No, no. Es que esto es impermeable. Esto no le absorbe agua. Es como una lona. Ajá. Pero del agua que han echado, mire, hasta flojo que vaya esto. Porque eso quedaba bien estirado. Ajá. Y yo pongo esto por los perros. Ya. Mamita, ¿y usted cómo hace para poder comer diario? Mire, para mí, desde que tengo a Cristo en mi corazón, mi papá me sostiene. Ajá. No siempre va, pero la bendición viene. Mire, ahorita tengo dos días de no curarlo. ¿Y ahí qué le pasó? Ese muchacho tiene una pasta negra y me la puso ahí y me abrió. Pero, pero, ¿qué pasta negra es eso? Ajá. Fíjese que con esa pasta me arruina, me arruinó el mueble de los traspers de los otros. Mamita linda, ¿pero quién es el muchacho que usted dice? Sí, son nietos de la mujer de mi hermano. Vaya, pero esa pasta que usted dice, ella lo viene a poner en los trastos también. No, es el muchacho. Ajá, ¿pero qué le hace a los trastos esa pasta? Le pone a los muebles. Tengo una carreta que era de mi mamá. Fíjese que para jalar sus cosas, ¿verdad? Ajá. Toda, la manchó de esa pasta y la arruinó toda. Y en su piecito, pero usted, permítame, doña Enriqueta, ahí, ¿qué tenía usted? ¿Qué le pasó? Que me puso esa pasta. Sí, madre linda, pero, ah, o sea, la pasta le abrió un oído. Sí, me abrió un oído. ¿Y qué pasta será? ¿No se golpeó usted con algo? Es que, es que, una pasta no creo. Bien, es una pasta. Es una pasta negra. Negra, pasta negra. Pero. Tiene olor.